El dirigente de las asociaciones de vivienda de las partes altas de La Habana de Chilcayo, Israel Chuquival y cuatro personas más, fueron detenidas el último viernes en un terreno ubicado en el girón primero de abril con el girón Maximiliano Murrieta, propiedad de don Manuel Hidalgo, quien se indicó que sólo contrató para un trabajo en su predio, pero pasaron los minutos y llegó un contingente policial de La Habana con el fiscal de turno, los cuales procedieron a intervenir a las cinco personas, incluido Israel Chuquival, ante la sospecha del caso, lo cual generó un rechazo total, pues estuvo detenido por más de 30 horas, hecho que el dirigente calificó como abuso de autoridad. Sí, quiero expresar mi solidaridad. Hemos estado queriendo dar cuenta a la prensa el día de los hechos, que ha sido el día viernes. ¿Viernes o sábado usted? El día viernes ha sido la detención. ¿Qué hora ha sido esto? ¿De quién, de quién? De Israel Chuquival y un grupo de personas que ha ido a hacer un trabajo de una determinada propiedad, contratado por Javier Hidalgo, más conocido como el condorito, entonces les contratan para que vaya a montar. No sucede que ese terreno donde estaban armando, ese terreno está en problemas. Entonces, lo que nosotros queremos es cuestionar la forma como la Fiscalía del Distrito actúa, es un caso irrelevante, porque ellos solo estaban así peones, ganando sus cuestiones, lo más justo era dejarles a los señores ahí, pero sin embargo, ellos han intervenido con la policía, y la han estado detenida por más de 30 horas. Aparte de contratarle al señor Chuquival, yo he contratado también cinco personas más, porque yo tenía que hacer una, o sea, traslados, ustedes saben, yo me dedico a ese de la pelea de gallos, y yo tengo una buena cantidad de gallos en la casa, tuve que hacer un corral, o sea, dentro de mi predio, y les he contratado a ellos para que hagan una casa, para poder trasladar a los animales en corral. Para la comodidad de tus animales. Sí, de mis animales. Ahora, ¿y en qué momento llega la policía, la fiscal, cuando se hubieran encontrado drogas y a tu casa? Llega, o sea, dos camionetas llenas de policías, más una fiscal que, el momento en que nos intervienen, solamente pidieron documentos a los trabajadores, y a mí no me pidieron absolutamente nada, ¿no? Porque yo, en ese momento, traté de defenderle a los trabajadores que estaban ahí, ¿no? O sea, queriendo mostrar mi documentación que tengo, y la señora fiscal no me aceptó más que me dijo, vamos a la comisaría, vamos, pensando que nosotros vamos a, mostrando la documentación, vamos a salir en libertad, ¿no? Total, no me dieron oportunidad absolutamente ni siquiera de mostrar la documentación, y entonces nos metieron de frente al calabozo. Sí, totalmente una detención injusta, abusiva, que yo considero como persona, como muy corriente, ya lo ha dicho el doctor Romero, también nuestro apoyo, el que conoce los marcos legales, que son abogados, conocen los procesos, los procedimientos legales, es abusiva, ¿no? Pero, por orden de esta fiscal, la doctora Paola, Paola Arevalo, creo que se ha dicho. ¡Otra vez! Y ella, pues, que parece que conmigo tiene un tema personal, algún momento ella considera que la justicia no me hace nada, pero yo siempre he actuado bajo mis derechos, y siempre estoy respetando a donde termino lo mío y empiezo desde lo otro, conozco bien ese tema, no soy abogado, soy una persona muy corriente, y considero en este momento que esa injusticia, debe ver las instancias superiores, que a esta jueza, a esta fiscal, pueda ser sacado de ese lugar, le está perjudicando al distrito de la banda, le está haciendo mucho daño, le está haciendo quedar mal, a este ministerio público. Definitivamente deben ver sus superiores de cambiar. Este es un tema, que ojalá que esto no sea solamente local. Yo voy a llegar hasta las últimas instancias. Vamos a ver, yo tengo algunos amigos, abogados que nos van a asesorar, y pedimos también que este tema se pueda trabajar, y gracias a ustedes la prensa, que van a difundir para que se conozca cómo está el Estado de Derecho en este país.